Gracias, Presidente. Visto el cúmulo de notas que han ingresado, entiendo que podría ser procedente que usted pueda llevar adelante un cronograma, estimo yo, que no de más de dos organizaciones o asociaciones que han hecho las presentaciones por vez para que puedan venir a exponer frente a la Comisión Bicameral. Por tanto, lo que emociono concretamente es poder facultarlo para que usted pueda realizar un cronograma por orden de ingreso de las notas de a dos instituciones, representantes de instituciones o asociaciones, para que puedan venir a vertir sus conceptos y sus consideraciones frente a esta Comisión Bicameral.